qué tal a todos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial aquí en generando bits en este vídeo les voy a mostrar cómo podemos guardar un documento de word en formato pdf y pues aquí tengo un documento preparado para este ejemplo así que voy a abrir este documento ahí está yo estoy utilizando la versión de word 2019 también eso en cuenta en las versiones anteriores es muy parecido el procedimiento pero varía un poquito en algunas cosas entonces una vez que ya estamos aquí en nuestro documento que vamos a utilizar para guardar en pdf nos vamos a ir en archivo aquí en la ficha de archivo y vamos a ir en donde dice guardar como en unas versiones anteriores me parece que tienen que ir en donde dice exportar entonces ahorita le voy a dar en guardar como y le voy a dar en examinar aquí en examinar pues voy a seleccionar el tipo de archivo aquí dice documento de word yo lo voy a seleccionar aquí y le voy a poner este que dice pdf selecciona esa opción y le doy en guardar listo ya se guardó en pdf miren aquí tengo el pdf de acuerdo a ustedes les va a aparecer con un iconito rojo miren ahí dice tipo de documento pdf miren tipo de documento pdf entonces a ustedes les va a aparecer rojito el icono si ustedes tienen curiosidad de cómo poner así una miniatura en sus documentos pdf o quieren que les aparezca una miniatura para obtener una vista previa del contenido de ese documento pues les recomiendo que vean mi vídeo sobre cómo poner miniaturas en pdf escriban en youtube cómo poner miniaturas en documento pdf y escriban generando bits el nombre del canal para que les aparezca mi vídeo y bien de esta manera es como se puede guardar un documento de word en formato pdf y bueno pues así con este vídeo espero que te haya gustado si te gustó dale like compártelo y suscríbete al canal yo me despido recuerden es generando bits y yo los espero en el siguiente vídeo tutorial hasta la próxima